En salto, en anillas, en chicos, en fin, en casi todos, salvo potro con arcos. Y como dato curioso, aunque el gimnasta no ha venido aquí, tengo entendido que hay un gimnasta soviético que hace salida de mortal del caballo con arcos. En imagen, Teodora, un greano. En salto, en el obligatorio tiene 9,60 y en este primer salto han dado 9,50 y 5. ¡Gracias! 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 Paloma mortal, otro salto muy socorrido en el momento actual. y que...